Nuevamente, continuando con nuestra programación, hoy tenemos un programa especialísimo con nuestra querida Dora Coral Sánchez, nuestra guía espiritual que viene a complacer a tantas personas que han querido, quieren verla en el día de hoy. Vamos a ver si Dios quiere y se puede conectar. Ya viene Coral Sánchez, no se la pierdan. Nuestra guía espiritual de Dino Correr TV le va a decir todo lo que disparan los signos para esta semana. Ok, así que ya lo saben, estoy aquí en un espacio especial para recibirla a nuestra querida Dora Coral Sánchez de Dora Coral 7, Astral de Coral 7, Astral de Coral 7. Ninozka Camacho. Buenas noches, Ninozka. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos ahorita a ver nuestro programa de DDDB. Estaló, nada más para que llegue la doctora, la doctora del amor. Este, casi que llegó tarde, pero es que estaba muy buena la entrevista con el nutricionista. Así que ya lo saben, pues martes a las 7 de la noche tenemos nuestro nutricionista. Adelante. Pasan. Bye bye, thank you. Mamá y mi papi. Y con mi perro. ¿Qué pasó? Espero que no tengan problemas de conexión nuestros amigos de Caracas. Estamos esperando aquí como muchas cosas buenas. Esperanza. María Luisa Rueda. María Luisa Rueda. María Luisa Rueda. 48. Milla. Alejandra Carol. Carolina Pérez. Mira, estamos. Alejandra Carol. Ina Pérez. Dios mío. Bienvenida. Quédense, quédense para que vean Nuestra programación, conozcan a Coral Sánchez, le va a dar buenas noticias A cada uno de esos signos Ya, ya debe estar por llegar Ya me dicen que viene llegando Chulleida se unió Noris 14 de 11 Oye, pues yo les invito a que conozcan A nuestro canal Arroba Lino Ferrer TV Hay muchísimas entrevistas de grandes estrellas De la televisión de ver siempre Cantantes, Carlos Mata, Guillermo Ávila Deña, Melita Pérez Martino Cepodido Mirna Ríos Y por ahí se van Gente maravillosa que nos está apoyando En este bonito proyecto De Lino Ferrer TV Y ya vamos por nuestro tercer año, si Dios lo permite Ahora en el próximo mes de agosto Así que ya lo saben Apoyarnos, apóyanos Y felicidades a nuestros hermanos de la República Dominicana Que están celebrando un año más de su independencia Esa es la rumba que debe haber en este momento de la República Dominicana Por favor, cuídense eso sí Cuídense, cuídense Sea el dominicano Ay, perdón Estoy cansado No sé de qué Noris 14 de 11 ¿Cómo te va? Cuénteme algo de su vida ¿No quieres saber nada de mi vida? Pero lo que habrá Porque si no vamos a volver esperando a que la doctora Me llame la doctora A la guía espiritual de este canal Coral Sánchez Coral Sánchez Coral Sánchez Coral Sánchez Coral Sánchez Uff Me la voy a disculpar pero les aseguro Que ni hambre ni sueño es ¿Qué hambre no tengo? Sueño puede ser No, 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 no En fin, que todo, todo, todo Chévere Estamos preparando una programación maravillosa Para el mes de las mujeres Una programación muy buena El día 8 Tenemos un programa especial Con todas las damas que forman parte del staff de este canal Así que No se pierdan esa programación del mes de marzo Dedicada totalmente a la mujer ¿Ok? Así que ya lo saben El mes que viene será en este canal Especialmente Todo lo que trae que ver con ustedes Con las mujeres maravillosas Con las que nos dan la vida Con las tías Con las hermanas Con las primas Con las abuelas Con las novias En fin Marbeco Marbeco 09 Este Es un programa bien simpático Continuamos hoy Estrellas Los sábados En nuestra sección Cita con las estrellas Con los seis de servidor Y tenemos nuestro programa Hablemos, hablemos, hablemos También Vienen con temas importantes Mañana Por cierto, en el programa Hablemos Vamos a seguir hablando del corazón Pero no hay corazón Buenas noches Desde Guatemala Uy, que chévere ¿Cómo está Guatemala? Bello país Carlos Rivas López Bienvenido Gracias Que nos estén saludando De Guatemala Qué placer ¿Qué le iba a decir yo? ¿Qué le iba a decir yo? Se me fue Ajá Ya llegó la señora Ya llegó Astral de Coral Vamos a recibirla Carlos Rivas López Igualmente para ti Un gran saludo Carlos, muy amable Un abrazo Dos abrazos para ti hermano Hacen falta dos Como toda mamá Buenas noches Señora Belletica sin sal Belladito sin sal Ay, Adriana Adriana, ¿qué? Desde Isla de Margarita Venezuela Qué rico Ahora la señora Ahora se puede unir Qué problema Desde Isla de Margarita ¿Cómo la están pasando por allá? Pablo Rivas López Hola, chico ¿Cómo estás? Qué leyes Esa Yodeida Machado Bueno, chica Bien ¿Y tú? ¿Qué más? ¿Qué vuelva? ¿Qué vuelta? ¿Qué se cuenta? ¿Qué me dice? ¿Todo fino? Ay, no Esa palabra es fino Se me saca la piel Todo bien ¿Cuándo vas a Venezuela? ¿Cuándo voy a Venezuela? ¿Cuándo voy a Venezuela? ¿Cuándo voy a Venezuela? Yo voy a Venezuela Cuando Dios disponga ¿Verdad? Cuando viene a Guatemala Me encantaría Me ha hablado de belleza De ese país Lo que sí conozco Hola Hoy sí llega la invitada Esperemos Adriana, esperemos Tienes toda la razón O sea, si está tratando De conectarse Eso sí Pero no se puede conectar No sabemos qué ocurre Ahí le di otra vez El pase para que entraran Ajá, ahí está Caramba Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bienvenido Yo bueno Gracias a Dios Porque bueno Ah, como le va Ya está bien Todo está chévere Gracias a Dios Todo perfecto Amén ¿Con equipo de producción O con equipo de producción? Bueno Ahí vamos Ahí vamos Porque hoy vamos a hacer Una tirada súper especial A petición De todas esas personas Que se han estado conectando Con nosotros Y hoy bueno En armonía perfecta Lino De verdad Bueno Entonces ya vamos A comenzar Porque son las 8 y 10 Para que no vaya a quedar Con Vamos a trabajar Con las runas ¿Con las runas? Sí Hoy vamos a trabajar Con las runas Ajá ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo está esa gente Maravillosa Que se está conectando Con nosotros? Por ahí vi que te saludaron De Margarita Margarita De Guatemala De otra parte No me dijeron De dónde era Mire Cuando usted empieza A decir su El tarot O lo que la carta Yo voy a levantar Un pico A tomar un descanso Porque tengo que hacer Dos programas juntos Entonces lo dejo Con su público Una vez que usted empiece Bueno Quiero dejar sola ahorita Mientras que coge aliento Se relaja Sí Vamos a hablar Un poquito De esos signos Del Del zodíaco Y Qué tan bueno Qué no tan bueno Nos está aconteciendo A todos Con estas Entradas De estos De esta entrada energética Que nos está llevando duro Y que está Súper 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 Este Contrariada A lo que es la parte Energética Lino Atrasos para algunos Avances para otros Los que estamos teniendo Cambios Están siendo bien Interesantes Los cambios Están haciendo Unos Cierres de ciclos Que Que guau Por ejemplo Yo estoy dentro De un cierre de ciclo Ahorita Muy productivo Pero muy movido También Ok Entonces bueno Como nos habían dicho Que querían Que hiciéramos Otro live Que Nos permitiéramos Pues Tomarnos un poquito Más de tiempo Vamos a hacerlo En armonía Perfecta Porque Digamos que Nos lo merecemos ¿Está bien? Sí Entonces Otra de las cosas Que le quiero comentar A toda esta gente Maravillosa Que se conecta Con nosotros Que está semana a semana Viendo a Lino Es que Van a tener La posibilidad A partir De mañana De Mandarnos Su nombre Completo Y su número De cédula De identidad Y Yo les estaré Enviando Entonces Un mensaje Personalizado Lino Te lo envían A ti Hacen Nos dejan Los datos Y bueno En ese Reenvío Yo les doy Un consejo Personalizado Si lo envían A usted Directamente Es mejor Porque Si hay un Interminario La correa Se atraviesan Se pierden Es mejor Que se lo manejan A ustedes De verdad Sí Pueden escribirlo Por Astral de Coral O por Lino Ferrer TV A mí de verdad Yo feliz De atenderlos Vamos a ver Entonces Nunca chequeo Los mensajes Que me mandan Por el internet Eso que me critica La gente Me estoy acostumbrando Jamás a los chequeos Una cosa Que le quería preguntar Yo creo que Se lo hice Los primeros días Pero ¿Cómo ve? Nosotros no hablamos Nunca de este tema Aquí Pero ¿Cómo ve la situación De Venezuela? Guau Ahorita A mí tampoco Me gusta mucho Hablar del tema Pero ahorita Tenemos un Un tema A nivel interno Energéticamente hablando Porque se tenía Previsto En muchos casos Que tuviésemos Un gran avance A nivel económico ¿Sabes? Y la economía Nuestra Ha estado Hasta cierto punto Detenida Por situaciones Adversas Energéticamente Tenemos un encuentro No tan positivo Porque Venezuela Está trabajando Está atravesando Una situación Delicada Tan delicada Que este Debemos tomar Previsiones Porque hay Cambios drásticos Y hay situaciones A través de las cuales Pues Los que hemos Persistido Y estamos acá Y nos hemos Mantenido a nivel De mercado Ha estado Cuesta arriba Y lo que se había Previsto De un gran avance Económico Para nosotros Pues Indefectible Ya no lo está Haciendo tanto Son situaciones Ajenas A nuestra voluntad Decisiones Que se han estado Tomando De manera Indebida Con toda la responsabilidad Del caso Asumo Lo que te estoy Comentando Y bueno El crecimiento Va a depender De cada uno De nosotros Y de la Persistencia Que tengamos Dentro de cada uno De los proyectos Que nos estamos Marcando De verdad A nivel energético Estamos así Y hay mucho Decaimiento De De valores Hay una situación Que Nos está quejando A casi todos Y eso Hay que tomarlo Mucho en cuenta Ahorita Hay que buscar La manera De que nosotros Nos sintamos bien Con lo que Estamos haciendo Y que Bueno No nos cansemos Pero la mayor parte De la gente Está muy agotada Alíno Eso es lo que Está pasando ahorita ¿Podemos levantarnos? Claro que sí Totalmente Pero Vuelvo y te repito Va a depender Del nivel De De compromiso Que tenga yo Con lo que estoy haciendo Porque mucha gente Está cambiando De De vivienda De empresa Están haciendo cierres Inesperados Y eso es lo que yo siento Eh Vuelvo y repito Estoy hablando A título muy personal Es lo que yo he visto Y es lo que he estado sintiendo Que esto Eh La gente está cansada De tantas cosas Y debemos Mantenernos Como país ¿Y la esperanza En las elecciones Se acabaron Todavía las hay? ¿Cómo? ¿Hay esperanza En las elecciones? Mira Si hay Si hay Saquemos una carta Para eso Fíjate Si hay Esperanza A título De las elecciones Pero vuelvo Y te repito Un cielo Muy verde Un fondo Muy verde Que te habla De sanar De comprender Unas líneas Oscuras Aquí a los laterales Que te hablan De los miedos Miedos No tan Tan ocultos Sino yo Un miedo Más presente Y un Más que un hoyo Vendría siendo Como un resquebrajamiento A nivel interno Que está existiéndose A nivel político Y por eso Se ve Al dentro Como si tuviese Un Una luz Que sale De ese centro De ese hoyo Y es la luz Que pudiese aparecer En Políticamente hablando A nivel de las elecciones Pero el cambio Está allí El tema ¿Quién debe cambiar En este momento El El individuo Porque muchas veces Dejamos que los demás Decidan por nosotros Y aquí está Una persona muy sola Que es lo que te estoy mostrando Esperando que Mejor es que se enfoquen En esa luz bonita Que pudiésemos obtener Y no seguir mirando Los resquebrajados Que hemos estado Gracias 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 Sigamos entonces Sigamos entonces Sigamos entonces Vamos a ver Que consejo le damos Entonces con estas cartas Del tarot Mira Se llamaba Así se llama Se llama Es demasiado bello Este tarot Fíjate que para Los elementos Fuego Hablemos de Aries Específicamente Aries Aries te dice Entonces Un seis de copas Donde te habla De un amigo fiel Desde tu niñez Te habla Entonces De En este En este momento Especial Que está viviendo La gente de Aries En un momento Para Quedarte Para amar Lo que tienes Para Atesorar Todo eso Que viene teniendo Aries Desde hace Tanto Tiempo Y que Sin miedo No hay una Pérdida Que exista Para esta gente De Aries Esta semana Muy bonito Muy bonito Este mensaje Para Aries Vamos a ver Que tenemos Para Leo Mira Adriana Dice Acuario Y que Ya vamos Para allá Estamos empezando Con el elemento Fuego Vámonos Con Leo Wow Te sale Tercer ojo Conexión Con tu yo Interno Te sale Una conexión Perfecta De Calmar tu mente Sanar Liberar Los miedos De enfocarte De mirar Hacia adentro Habla Desde el corazón Pero pensando En que cada una De las palabras Que vas a decir Esta semana Leo Tiene que ser Más positiva Y ponerle Todo 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 El enfoque Que le puedas dar Porque aquí está Esta carta Maravillosa Que te hable Que te habla Desde tu yo Interno Vas a lograr Una conexión Perfecta Esta semana Qué bonito Vámonos con Sagitario Sagitario Entonces te habla Perdón Estoy oyendo No te escuché bien Estoy oyendo Mi signo Ok Ok Mira me encanta Porque te sale Porque te sale La carta del mundo Mira que hermoso Sagitario La carta del mundo Sanar Desde lo más Interno Conectarte con La flor De la vida Con el cubo De metatron Con los colores Mirar hacia arriba Mirar esa parte Bonita Sacar eso Tan lindo Que está adentro Pero desde el amor Desde la felicidad Desde esta simbología De la De la geometría Sagrada Que te habla De que cada uno De tus chakras Está conectado Ahorita de manera Perfecta Y que debe Vibrar En la sintonía Correcta Y conectarte Con tu evolución Porque esta carta La carta del mundo Te lleva a la evolución Desde la sanación Está bello Sagitario Me encanta Cómo nos contiene Qué pasa con Tauro Guau Mi esposo dice Que Tauro es el rey Porque él es Tauro Qué fuerte Bueno Tauro Aquí está La muerte Y la resurrección Te habla entonces Tauro De que es el momento De Cerrar ciclo Sabes que Te vengo diciendo Eso desde que arrancó El programa hoy Lino De los cierres De ciclo Te estamos hablando Entonces en este momento Tauro Como buen elemento Tierra Más que ver La muerte Con la gente Siempre ve Esa parte negativa De la muerte Yo lo veo Como un cierre De ciclos Para la gente De Tauro Mirar No con los ojos Amor que te habla Padre Hijo y Espíritu Santo Conéctate Tauro Con ese amor Con esa vivencia Cierra los ciclos Claro Yo siempre Lo digo así Uno cierra ciclos Desde el amor O desde el dolor Eso lo decide Cada uno De los Tauro Desde quedarse ahí En ese cierre De ciclos Porque te duele Porque te molesta O Aceptar tu dolor Aceptar tu situación Y decir Bueno Todo está bien Los cambios Siempre son productivos Proactivos Y me van a ayudar A algo positivo Eso es lo que tiene Que ver Tauro De acuerdo a esta carta Tan linda Que le sale Pero un rojo Que me habla De dolor De furia De ira Pero también De mucha pasión Entonces Desde donde Quiere cerrar Tauro Es vivir o revivir Como es la cosa Yo creo que vivir Sería lo mejor Ok Vámonos con Virgo Virgo Que tenemos El emperador Virgo Virgo Entonces Estás en una semana De evolución De pensar De sentarte De mirar ¿Hacia dónde quieres mirar? Hacia el pasado ¿O quieres más bien Emocarte hacia el futuro Virgo? Un futuro Super prometedor Con una carta Con tanto dorado Con Un pie en la tierra Y otro en el aire Entendamos que estamos En luna llena Y muchas veces Aunque no seamos Geminianos Esta luna Nos afecta A la gente de Virgo Yo los invitaría A que hicieran Un ritual De colocar el agua A que le den La luz de la luna Y una vez Que esa agua Lunarizada Con esa agua Te bañes en la mañana Para que te recargues Para que te repotencies Y en vez de tener Un solo piecito Sobre la tierra Pensando Porque mira Como tiene Como muchas estrellitas Pensando En cosas Que son Como mucha fantasía Enfocarte más En la realidad Porque es un cuatro Es el emperador Pero si yo No estoy Totalmente Firme Con mis dos piecitos Sobre la tierra Sabiendo hacia donde Me quiero perfilar Pues Seguiré pensando En cosas Que no están sucediendo ¿Ok? Capricornio Vamos a ver Que toca La gente De Capricornio Que bien Capricornio Está mirando Hacia una Perspectiva Nueva Con dos Llamaradas Maravillosas Perfectas Pero Tratando De llevar Cargas Situaciones Donde Si bien es cierto Que tienes los pies Sobre la tierra No es menos cierto Que debes Enfocarte En cómo Evolucionas Y produces Mayor cantidad De dinero ¿Cómo es esto? Esto quiere decir Que la gente De Capricornio Debe Empezar A mirar Hacia el futuro Pero sin Sentirte mal Por estar De donde vienes No sé Si me explico Porque Capricornio Está como que De espaldas A lo que podría ser Pero Mirando Hacia un futuro Muy prometedor Porque esta carta Es muy bonita Pero Tienes que sentirte Feliz Capricornio Por este paso Que estás dando Por lo que estás Haciendo Y como lo estás Haciendo Sin sentirte mal Porque tienes Porque tienes Que soltar Ese sería El secreto De Capricornio En esta semana Donde debes Entender Que tu evolución Económica Está En otro lugar Que no es Donde estabas Está como Compleja la cosa Para Capricornio Esta semana O sea Compleja en el sentido Que debes Entenderlo Porque si vas A la luz Si vas A la evolución Económica Y si vas Direccionado Hacia donde Tu quisieras Ir Lo que no estás Es muy bien Enfocado Si puedo Aclarar un poquito Eso Ok Vamos con el Elemento Aire Aire me dice Entonces Primero Géminis Que en esta luna llena Géminis Te habla del ermitaño Por esta carta Es preciosa Mira Géminis Estás sentado En tu mejor momento Con tu mejor brillo Con tu mejor luz Atesorando Tus mejores Ese amarillo En las manitos Lo voy a acercar A ver si se ve Un poquito más Ese amarillo En las manitos Habla de Tu evolución Económica Que está Allí Pero quien No la ver Es tu Porque en vez De estar viendo Tus manitas Estás mirando Hacia otro lugar Entonces Géminis Entiendes Que no estás Realmente En el aire Estás donde Decidiste estar Y como decidiste Estar Y La luz Viene Dentro de ti Quien no está Entendiendo De los Geminianos Que tiene La luz En cada uno De ellos Esto es un poquito Desconcertante ¿No? Porque pareciera Que están felices Donde están Ubicaditos Pero al final Del día Ellos no se están Dando cuenta Que no están Disfrutando más Porque no están Aprovechando mejor El momento Diría mi mamá Si estuviese viva Unas palabras Muy sabias Que mi mamá Siempre decía Vive tu momento Y en algún momento Tú no lo entiendes ¿No? Pero este es el momento De Géminis Empieza a vivirlo Y a disfrutarlo Porque es tu luz Hacia allá Tú querías estar Pues ya estás allí Vámonos con Libra Guau Me encanta esta carta Libra Está esta semana Realmente libre Esa es una postura De yoga Maravillosa Donde Aunque esté Posicionado En un solo pie Está sobre una rueda Que a su vez Se pudiesen ver Como una brújula Donde tú tomas El tiempo Donde eres dueño Del tiempo Libra Donde lo primero Que tienes que soltar Lo primerito Que tienes que soltar Míralo aquí Son los miedos Miedos que sigues Arrastrando Aunque te estás elevando Miedos que sigues Llevando Aun cuando sabes Que ya te corresponde Soltarlos Es increíble Porque es una carta Que tiene naranja Que tiene que ver Con creatividad Este Pero sales del miedo En evolución En creatividad En un momento súper Súper feliz Porque sales Hasta con zapatos O sea Sabes hasta donde Quieres caminar Y como quieres caminar Pero Disfrútalo Disfrútalo Libra Porque Es el momento En que Te vas a sentir Mucho mejor En cada paso Que des Vámonos con Acuario Que decían Por ahí Acuario Acuario Llegamos Acuario Me encanta Mira El momento El momento De la doble Personalidad El momento Donde tienes Que sacar Ese león Que llevas Por dentro Acuario Para sentir Como el rey De la selva O sea Reinando Lo que estás Haciendo Disfrutando Lo que estás Haciendo Amando Lo que estás Haciendo Pero con La seguridad Y la certeza De que Cada paso Te está Llevando A un mejor Momento Aunque Sientas Que con Este infinito Que tienes Aquí dibujado En la manito Te lo acerco Para que lo veas A ver si La cámara Lo enfoca Mejor Ese infinito Que se le ve En el brazo Habla De patrones De conducta Adquirida Pero que estás En el momento De cambiarla No para que Te transforme En algo Que nunca Has querido Ser Sino para que Te transforme En lo que Efectivamente Quieres ser Es perfecto Y es maravilloso Entonces Saca ese valor Saca esa luz Saca esa maravillosa Personalidad Que tienes Oculta Para impulsarte Hacia algo mejor Me encanta Esa cosa Para cuál Vámonos Con el alimento Agua Con cáncer Wow Cáncer El caballo El carro Que lleva Mira Un caballo blanco Un caballo negro El blanco Te habla de luz De evolución De prosperidad De ese camino Ese sendero Al que quieres ir Pero ese caballo negro También te habla De andanza De seguridad Y Puede ser De miedo Pero miedos Superados Miedos Que estaban allí Y ya te lo están mostrando Te estoy volviendo A presentar la prueba Pásala Pásala Porque ya en algún momento Actuaste Ahora tienes que cambiar Yo siempre le decía A mis hijos Estando muy pequeños Y se lo sigo diciendo De adultos Cambia de actitud Y cambiarán los resultados Esto te está hablando Que estás sobre el carro Estás posicionado Sobre esas metas Es el momento Es el momento de Aceptar Aclarar De mirar Y disfrutar Todo el panorama En ese camino Como cuando Te vas en un carro Y tú aprovechas Que la brisa Te da en la cara Y te lo disfrutas Pero miras Con seguridad Eso es lo que Tiene que hacer La gente de cáncer Me encanta Esta carta Porque es como Que dos caballos Que van sobre Un camino De mucha luz Scorpio Vamos a ver Que tenemos aquí Para Scorpio Ups Scorpio Está como que Sentado Esperando A que ocurran Las cosas Porque No está del todo Conforme con lo que Está pasando Como está pasando Recuerden Mi gente de Scorpio Que ustedes Una cosa De lo que tienen Es fuerza Interna Poder Interno Y ese es el poder Que tienes que sacar Scorpio Esta semana Para que Des Ese gran Salto Cuántico O personal Que quieres hacer Para hacer un cambio Pero Soltando Soltando la molestia Y la inconformidad Scorpio Porque esta cara No es una cara Muy reseña Y no es una cara Muy agradable Es una cara Más de De molestia O de inconformidad Que de cualquier cosa Ese árbol Ese árbol Que está detrás De ti Scorpio Representa Tu seguridad Tu estabilidad Tu sombra Recuerda Que el que A buen árbol Se arriba Buena sombra Lo cobija Busca Scorpio En esta semana Esa persona Que amas Que extrañas Y que Sabes Que te va a dar La seguridad Y la luz Que tu requieres Me encanta Para que Cambies Esa cara triste Por una cara Más feliz Cerramos Con Pisces Los enamorados Que bello Pisces Es el momento De encontrarte Con esa persona Amada De aprovechar De disfrutar De crear Las situaciones De disfrutar Cada instante Con tu pareja De amar Esta semana Cada momentito Que puedas disfrutar Porque es una Gran semana Para Pisces En cuanto a Todo lo que Que tenga que ver Con relaciones De pareja Sin Temor A equivocarme Pudiésemos Estar hablando De matrimonios De Relaciones Que se solidifican Entre personas Que se aman Y el que no Tiene pareja Es una semana Para conseguir Una buena pareja ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Ah bueno No sé A ti siempre Te salen cartas Bonitas No me mandan Nunca Pareja No encuentro Pareja No es nada De eso ¿Qué es lo que Yo quiero? No 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 Nosotros Tenemos pendiente Un trabajo Ya yo me estoy Terminando de poner Al día Con algunas cosas Para que Energéticamente Yo esté equilibrada Y hacer esa limpieza Luego veremos De la amiga mía Que prende como carro empujado ¿Qué? Ah Yo le decía Que ella prende Hay carros que prenden Empujado No podemos ¿Cómo se llama esto? Ella prende como carro empujado ¿Así? Sí Yo tengo una amiga Sí 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 Ella da gente así Que Que prenden empujado Uno tiene que estarlo Como que todo el tiempo ¿Cómo se llama esto? Cabalgando Nosotros tenemos Que cambiar Ese paradigma allí Para que podamos Mejorar todo Claro que sí Así es Bueno Entonces Muchísimas gracias Por este tiempo Eiza Que nos brindó Espero que la gente Que haya quedado contenta Con las predicciones Estas cartas Estaban bonitas Son nuevas ¿No? Te me dijo Que eran las lunas Sí 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 Esta es una carta De una selección De luces Muy bonita Me Me comprometo Para el lunes Traerles las runas Con ese consejo Porque ya a partir del lunes Empieza el mes de la mujer Totalmente Y entonces Vamos a tener Esta sesión Solo con runas Para que cada quien Tenga un consejo Bien puntual O según Por supuesto Lo que le corresponda Cada signo Pero las runas Son súper especiales Y este tarot Aunque lo traje Para acompañar A las runas Me gustó más Tomarlo Porque nos está dando Esta jornada especial Que nos solicitaron Lino con tanto cariño Porque pues De una forma u otra La gente quería Algún consejo adicional Estas cartas Me parece que son Demasiado lindas Y que hablan mucho Además que Yo pienso que Mucha gente Pensaba así Vaya la redundancia Que ya se termina El mes mañana Pasó mañana Y la gente Quiere saber Cómo que Cada mes Cada cosa No, no Esto te está Fíjate que Cada signo Tuvo su Su forma De ver el cierre Ahora Rituales Para cerrar el mes Muchísimos Porque puedes Cerrar el mes Haciéndote Un baño Con sal marina Y le puedes Poner un poquito De esencia Para que Vuela rico Puedes hacer También un cierre De ciclos Este Bañándote de verdad Con agua lunarizada Aprovechando que Estamos en luna llena Eso reconforta Mucho el cuerpo ¿Con agua qué? ¿Cómo? ¿Con agua qué? Lunarizada No, no No, no Colocas El agua Para que se recargue Con la energía De la luna Y bien sea Que la coloques En una botellita Para consumirla Durante el día O Si también deseas Bañarte con ella Colocas por supuesto Un poco más En cantidad mayor La puedes colocar En una ventana En algún lugar De tu casa Que Que Le llegue La luz de la luna Y eso es una recarga Energética perfecta ¿Verdad qué interesante? Bueno Una vez más Muchísimas gracias Que siga Funcionando todo bien Este Que todo Se conjugue Para que aquello Sea un éxito Y arranque Como tiene que ser Amén Saludos a Y a todo el equipo De producción Y gracias por Acompañarnos Esta noche En este horario Nos vemos el lunes Si yo permito A las 8 de la noche A las 7 ¿Ok? Gracias señores Buenas noches Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Con psicología Y a las 8 de la noche Y a las 8 de la noche Vuelve el cardiólogo Que estuvo excelente La semana pasada Chao Dios los bendiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches